Al sudoeste de la ciudad de Villángela, entre las calles Buenzolao, Espinosa y Pedro Boyena, se encuentra una represa, en la cual se hallaba flotando lo que a primera vista se confundía entre matorrales y bolsas de basura que sabe haber en el lugar. Lo macabro del hecho es que mirando detenidamente se divisaba lo que podría ser el cuerpo de una persona que se hallaba boca abajo. Al lugar llegó la policía y la fiscal, doctora Gisela Oñú. A la hora 12 y 40 aproximadamente, luego de las pericias correspondientes a cargo de la policía científica, se procedió a retirar el cuerpo, que se trataría de un masculino. ¿Qué concuerdan con las características del señor Luis Barco, de 29 años de edad? Quien se encuentra desaparecido desde la madrugada del domingo 25 de junio, según lo denunciado por su padre, el señor Raúl Barco. Lo llamativo fue que en el lugar se encontraban familiares de Luis Barco, y luego de retirado el cuerpo, rompieron en llanto. Luego, a la hora 16, fue confirmado que se trataba del señor Luis Barco. Lo reconoció la que fuera su esposa, Natalia Mancilla. El comunicado sucedió en la comisaría segunda de Villángela.